Cabellos blancos, los de mi madre Y los de plata, sagrados son Sus terzas manos, me acariciaban Aquella tarde, que me alejé Sus ojos tristes, ahí me miraban Cuando partía, del dulce hogar Barrio querido, barrio del alma Cuida a mi madre, que volveré Hoy que estoy tan triste Quiero a mi madre, juntito estar Pero ay, no puedo, estoy tan lejos Solo me queda, solo llorar Cabellitos blancos, cabellos de mi madre Hoy que estoy tan triste Quiero a mi madre, juntito estar Pero ay, no puedo, estoy tan lejos Solo me queda, solo llorar Hoy que estoy tan triste Quiero a mi madre, juntito estar Pero ay, no puedo, yo estoy tan lejos Solo me queda, solo llorar Cabellos blancos, los de mi madre Hilos de plata, sagrados son Cabellitos blancos, bendito estar